Hola ardillas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Me voy a disculpar porque el domingo yo estuve muy, muy ocupada. Estaba trabajando, así que no pude, no pude hacer video. Pero ya me organicé, así que aquí estamos a contar las nuevas del San Valentín. Porque literal, todo lo que voy a contar ha pasado en este día de febrero 14. Y todo lo bonito, dichosos ellos, una locura, gente que ha hecho locura de amor. Empezamos con chisme gringo y lo raro de esta historia es que dicen que la Dixie está con el Griffin. Los vieron ahí en el Super Bowl. Yo tardé bastante en darme cuenta qué figuras tenía este video. No los encontraba muy bien, pero ahora ya los vi. Y es la de blanco, y al principio Griffin parece que tiene la mano detrás, o sea como si la estuviera abrazando. Y ya cuando se va acercando el video ya están separados, o sea no, solo están cerca. Tal vez fue como que un, oye ven para acá, los captaron, pero bueno. La cosa es de que Noah y Dixie sí estuvieron juntos esa noche, solamente que él se fue de viaje. Supuestamente Griffin y Dixie encontraron. Noah dice que no, manos, que dejen de sacar conclusiones precipitadas, que no es así. Curioso viene cuando el amigo de Griffin, Tosh, se hace el gracioso y dice, Ay, a veces Griffin quiere ser feliz y canta la canción de la Dixie. Saben que eso es una indirecta así para TikTok, full. Así lo hicieron de graciosos. Después este video fue borrado porque ya saben seguro los comentarios. Con otra pareja que celebró San Valentín con unas fotos para todos sus fans. Y muchos están calificándola como la pareja más sólida de las redes sociales. También sabemos que han pasado por otras cositas y las han superado. Así como hay amor en esta vida, bien hay amarre. Ahí digo, no, hay cariño y pasión. Estoy hablando tonterías. Anuel y la Yailin pues ya se casaron. Primero estaban comprometidos, no, así rapidito. A la semana comprometidos ya casados que van a tener hijos. Esto es un rumor. Después de la canción que le sacó la Karol G a Anuel, la chica en cuestión también quiso así dar su tiradera. Y lo provoco y como lo toco. No te pongas bruta, tengo lo que le gusta. Contigo no disfruta, yo soy una corjota. Lo tengo amarrado y no es con brujería. Es lo que le hago, es la noche y el día. Ah, ya ok, mana. Disfruta, disfruta. Feliz. Ah, no, yo tengo que contar este chisme de la mami Belinda. Ah, no. Puro chisme, pero igual yo lo voy a contar porque necesito, necesito votarlo. Saben que la mami Belinda y el Nodal ya terminaron. Ah, no. Ellos hicieron un comunicado de prensa, todos polite. Hay que decir que nos queremos cada uno por su lado. Cosas que venían detrás. Dicen que la Belinda le pidió 4 millones de dólares nada más al Nodal para que ella pueda pagar una deuda que tenía en el SAT, ¿no? Y si no pagaba la deuda se le podía complicar la situación hasta la cárcel podía ir. Entonces el Nodal le dijo, claro Belinda, yo te presto los 4 millones de dólares porque estoy enamorada de ti. Y dijo, voy a ir a pagarlo personalmente y se dio cuenta de que, no, eso es mentira. La cosa es que se dio cuenta de que Belinda no debía 4 millones de dólares, solamente debía 700 mil por ahí, no llegaba ni al millón. Le dice, mana, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero entonces el restante? Chisme está que a la Belinda, el ex, o sea, el ex Lupillo le regaló una casa. Entonces como es una casa súper millonaria falta pagar un poquito, aparte de los impuestos de la casa, y así la Belinda ya se queda, ya se queda con la casa, pues, ¿no? Pero después ese Lupillo ha dicho de que él jamás le ha regalado nada. Puede ser ego de hombre decir, le regalé una casa y después me terminó, así que no se sabe. Donde Nodal ya no le quiso prestar el dinero y por eso terminaron, dice la situación. Ahora hasta le está pidiendo el anillo de compromiso. Vale por ahí sus 3 millones de dólares. Belinda, pero hubieras vendido el anillo y pagaba todo lo que iría a pagar. Yo me pregunto es, si la Belinda tiene plata, ¿qué hace con su plata la Belinda? Siempre, siempre se mete en estos problemas de dinero con sus ex. Están con Chris Angel, con el doctor, este cirujano, siempre tenía problemas de dinero. ¿Dónde está tu plata, mana, si tú ganas súper bien? Trabajas desde los 5 años, creo. Pero a los que le gustaban a esta pareja, pues ya terminaron. Todo por el dinero. Es que salir con la Belinda es un lujo, señores. Una necesidad, no, un lujo. Hacemos otros tórtolos aquí en el día de San Valentín. Bueno, fue ayer, pero igual no. Nicole con el Augusto, que están súper enamorados ellos. Siempre ahí recordándose y comentándose cositas bonitas. Pero el chime viene de que nos cuentan cuándo se dieron su primer beso. Oído al asunto. Otra que también parece está flechada es Brianda. Lo vieron con este chico que se llama Alfredo. Él le comenta también. He visto algunos comentarios de él en sus TikToks. Además, ha pasado su cumpleaños, San Valentín. O sea, están juntos y ella lo muestra tranquilamente. Está en relación, al parecer. Pasando con Alchilesí, pues I am fair. Está enamorada y extrañando a su novio Max. Él la colocó en una historia diciendo que la extrañaba bastante. Ella también le deseó feliz día de San Valentín. Está un poco lejos, pero... Puso esta historia. Feliz día a los que aman de verdad. Bueno, está correcto. Y a los amigos que realmente brindan lealtad. ¿De quién se habrá acordado? Decía la gente. Por otra parte, pues parece que el look de I am fair. O sea, la peluca está rubia. No ha gustado a todos. Ficieron bastantes comentarios negativos. Y ella pide que por favor la saquen de ese lado de TikTok. Porque está recibiendo mucho hate por la peluca. Hola, I am fair. Yo te comento que hay gente que sí le gusta tu look. Se le gusta tu estilo. Y esa es la amiga Abigail. Que pues, ay, Abigail, no sé. Tú dices que no, pero... O sea... ¿Qué te puedo decir? Si estamos viendo las imágenes. ¿Qué te puedo decir? Ella dice que es muy diferente querer parecerse a I am fair. A que me guste el estilo. Y el estilo no es de ella. También lo ha visto en Pinterest. Yo creo que esa es el negocio de que como te funcionó con Dome. Pues ahora lo haces con fair, nada más. Y está bien, es tu manera de subir los seguidores. Está cool. Yo no sé por qué estoy colocando este video aquí. Solamente que me dé un poco de ternura. En este video, pues los haters y también los fans se pusieron de acuerdo. Al decir de que I am fair y Augusto tuvieron solamente que quedar como amigos. Porque se les veía bastante contentos y tenían un brillo súper especial como amigos. Lo pongo porque me da nostalgia. Ustedes saben que sí me gustaba la pareja. Pero bueno, ya terminó. Así es la vida. Igual. Sí, se veían contentos y felices. ¿A que sí? Ya reacciona. Con esto pasamos a la sección que la voy a extrañar. Yo no sé qué ha pasado aquí. Yo no sé. El Roj Contreras me están diciendo que ya está con la Sabrina. Pero ahora para siempre se ha de por vida. ¿Qué dicen las ardillas? Que se casaron. Que se comprometieron primero. Se casaron. Mira ese beso que se dan. Van a déjalo respirar. Pero ahí está el acto. O sea, ahí está el acto. Yo no sé si es así tipo Las Vegas que tú puedes ir a esa disco y te casas o algo parecido. El acto está ahí. Los anillos también. Los besos. Se han dado el sí. Pero la persona que les da como que el discurso no se nota muy abogado o de civil. Yo no sé quién te casa el juez. Es ahí su compañera nada más. Su amiga. Igual si lo hicieron, pues eso es una locura de San Valentín. Una buena locura. De amor. Las amigas a Sabrina le siguen tirando hey porque dicen que sin Rod no hubiera subido sus 165.000 seguidores que tenía nada más. Ella le responde a llorar al baño. Nice. Pasando con Dome Dome. Oye, ¿ustedes sabían que la Dome estaba ahí en Perú? No. O sea, yo les había avisado que tal vez iba a ir y después sí llegó. ¿Cómo se aconsejó? ¡Sí! ¡Sí! Y si no, estaba muy contenta con los fans, pero algo pasó. No, 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 no. ¿Ustedes quieren que ellos tengan problemas? No. ¡No, Felipe, que vengan! Le vamos a pedir el favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por favor, váyanse. ¡No, no, no! 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 Bueno, algo pasó porque los fans no se querían ir del hotel. O sea, llegaron muchos fans. Ellos al principio, de verdad, de verdad, en sus historias estaban contentos de que había llegado gente a verlos. Luego sí, ya pidió que por favor gente de Lima, que se vaya a sus casas, que los papás dejen de traer a los niños. Le estaban metiendo en problemas. O sea, algo le dijeron. ¿Por qué hay una diferencia entre esas historias y las historias de un poco más temprano? Ok, oigan, ahí les va algo. Resulta que ahorita bajamos Daniel y yo. Y... Se cayeron. Y se cayeron todos arriba de todos. O sea, fue impresionante. Entonces, si ahorita bajamos ahí, pues... Es más que nada por la seguridad de todos. Pero miren... Vieron ella misma y dice que bonito, que bonito. O sea, ella estaba contenta de que sus fans estén ahí. Había bastante grupo ya cuando ella sale a la ventana. Para mí que la gente del hotel como que se quejó, ya saben. Igual también hay horarios, amigos. Comentó que como que en la madrugada también llegaron y empezaron a llamar y cosas así. Luego, para terminar con Dom, me andan diciendo que la canción de Karol Gila que está cantando en este momento, en este video, está dedicando a su ex. La verdad, la canción de Karol Gila están cantando todos, manos, todos. En todo TikTok. Pasando con el amigo que el ex está recontra feliz con la Nacha. Le hizo una cena romántica por San Valentín. Sí, en serio que sí. La misma pone mi primer 14 de febrero. O sea, con el Kevlex. ¿Cómo así? ¿Recién están? Yo en mi cabeza están como años, ¿ah? Me gusta lo que pasa en este video. Ay, Nacho Antonia, Nacho Antonia. Pensad que aquí comenzó todo. Bueno, están las carpas, pero no identifican ese lugar y esa pared. Pero aquí nació todo. Estabas enamorada de mí, ¿entiendes? Me quedé con la duda porque él dijo ¿Estabas enamorada de mí? O sea, ¿desde ese momento estabas enamorada de mí? O que había un gusto desde ese momento ya entre ellos. No sé, pero se ven bastante felices en estos tiempos los dos muchachos. ¿Verdad que sí? Vamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. El Naim está un poco sentimental, podríamos decirlo. Bueno, amable con su amiga Diana. Diana Larume sacó un cover de San Valentín, ¿no? Y el Naim le puso lo siguiente. Hacerle la música que siempre tuviste vos. Lo único que me da pendiente es que la Diana ni siquiera le contestó. Mane un like, poli. Como ahora ella ya está en otra. Ya está mirando otra. Esta en el Ralph. Mira que esta chica tan bella ella, la boliviana. Hizo este TikTok y el amigo Ralph estuvo ahí presente. Le puso una rosita, ¿no? Es que ella había colocado en la descripción. Todo es mío. Entonces con la rosita como que combina la descripción con el comentario. ¿Qué estará pasando ahí Ralph? Ah, ¿por qué salió Jimena? Porque Jimena en ese momento también está con ella allá en Bolivia. Para comentarles, ¿no? Otros que pasaron un Valentín romántico. Fueron Darian con Jan. Como ven, pasaron toda la tarde. Hicieron una cena romántica. Se fueron a pasear. Creo que es helicóptero. Sí, sí. Un helicóptero, ¿vieron? Puesto. Le regaló las rositas necesarias. ¿Por qué? Porque Darian es así romántica, ¿no? Entonces necesita también que sean románticos con ella. Ahí vemos la cena, las rositas, todo. Qué bonito, amigos. Qué bonito. Lo que siempre anda recontra enamorado es el Orson que le sale la vez de Vale en una de sus TikToks. Que esa persona será el amor de su vida y él se emociona. La misma Vale dice, ¿a poco sí? Sí, seguro van a estar para siempre, mana. ¿Quién sabe? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias por siempre comentar y por ir a preguntarme también cómo estoy cuando no subo video. Bueno, yo de verdad leo sus comentarios y sus inbox. De verdad que sí. Todo fue de parejas creo el día de hoy. Todo fue parejas. Y ya saben. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Gracias, chicos.